¿Qué es la epidemia? En la educación en la prevención. Estamos en una epidemia, hay un consumo masivo que toca zonas muy sensibles de la sociedad, como son padres, en muchos casos, y menores. Y por eso la parte educativa y la parte de la comunicación social es fundamental para prevenir. Yo le diría a usted, señor, a usted, señor, que está preocupado por alguna conducta de un familiar, o sea, un hermano, un hijo, etc., o por usted mismo que me está escuchando, consulte. No deje avanzar este problema. Este problema es un problema que se puede transformar en crónico, progresivo y terminal. Diríamos que la adicción es una enfermedad crónica, progresiva y terminal. Crónica quiere decir que altera sistemas de la personalidad y del cerebro de una manera permanente. Cuando decimos que algo es crónico, no decimos que es no rehabilitable o no tratable. Se puede tratar, pero siempre vamos a tener que tener un sistema de vida alejado de personas que consuman, alejado del alcohol, alejado de las drogas. Porque ya hay una vulnerabilidad en nuestro cerebro que nos puede hacer volver a recaer. Es una enfermedad crónica, rehabilitable, que tenemos que rehabilitarnos cuidando a personas, cuidándonos de personas que consumen, cortando vínculos con personas que son vendedoras de drogas, que tienen consumo de drogas. Situaciones que tienen que ver con el consumo y lugares en donde hay consumo. O sea, hay personas que no pueden ir a ciertos lugares donde hay consumo. Boliches, esquinas donde hay paradas de consumo. Pasar por lugares donde hay vendedores de droga. ¿Por qué? Porque el cerebro quedó muy vulnerable a la experiencia de la droga. Por eso decimos que es una enfermedad crónica. Es lo mismo que una obesidad. Una persona obesa toda su vida se tiene que cuidar. Tiene que caminar, tiene que comer sano, tiene que tratar de no comer comidas, no tomar alcohol. Bueno, se compara hoy a la adicción como si fuera una obesidad. O como la hipertensión. La hipertensión sabe que no debe comer con sal, que tiene que cuidarse en las comidas, que tiene que ser muy medido en el consumo del alcohol, que tiene que hacer caminatas. La adicción a drogas hoy se la une a enfermedades como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes. En donde hay que cuidarse para poder vivir bien. Que es la situación que nosotros estamos tratando de programar en este programa Pura Maratí. En segundo lugar, esta enfermedad, además de ser crónica, es progresiva. O sea que si avanza, va progresando hacia niveles, diríamos, de dependencia a la sustancia. De tal manera que todo lo que hagamos pasa a un segundo lugar y lo importante, o sea, trabajo, mujeres, hijos, etc. Pasa a un segundo lugar y lo importante es consumir. Para eso se necesita dinero, se roba, en fin, porque hay una dependencia, es progresivo. El consumo inicial en muchas personas que son vulnerables se transforma en un consumo dependiente. Y por último, es terminal. Decimos que la adicción tiene cuatro C, que son cárcel, porque una persona puede asaltar, pero yo todo el día estoy tratando acá en Gradiva, gente que tiene problemas con delitos, cárcel. Cementerio, se pueden, se mueren. Clínicas, ACV, accidentes cerebrovasculares, cirrosis, trastornos cardíacos, o sea, clínicas. Y por último, cesantías. Las cuatro C, o sea, pierden supuestos laborales. Cesantías, cementerio, cárcel o clínicas. Entonces, todo esto es lo terminal de una enfermedad. Por eso la prevención es fundamental. Y no dejar avanzar. En este aspecto, la detección precoz, cuando uno empieza ya a consumir, la familia tiene que actuar. La detección precoz es como una mujer cuando va a un ginecólogo, o cuando un hombre después de los 50 años tiene que ir a un urólogo, o tiene que hacerse estudios permanentes de colesterol. O sea, también en esto tenemos que hacer la detección precoz. Si dejamos avanzar el consumo, empiezan a aparecer distintos trastornos que transforman esta enfermedad. Recuerde usted, en crónica, progresiva y terminal. Y que tiene las cuatro C. Cesantías, cementerio, cárcel y clínicas. Es muy simple lo que le estoy diciendo, pero es muy real. Seguimos la próxima.